La Secretaría de Medio Ambiente hizo un llamado a los ciudadanos que tienen familiares o allegados con más de seis años sepultados en el Parque Cementerio La Resurrección para que procedan con la exhumación de los mismos en un tiempo máximo de 30 días con el fin de poder atender las necesidades que sobre este tema se presentan en la ciudad. En este Campo Santo son más de 2.000 las sepulturas que deben ser exhumadas. La mayoría de ellas están ubicadas en los sectores municipal, Judea, Bambú y alrededor de la capilla. Los entes competentes reiteran a los ciudadanos atender este llamado o de lo contrario el municipio se verá obligado a trasladar los restos a un osario común. El procedimiento no tiene costo alguno y los únicos requisitos son la presentación de la cédula de ciudadanía de quien realiza la solicitud y el certificado de defunción en la oficina ubicada en el nuevo CAM en la calle 492156 en el barrio Colombia de 6 de la mañana a 3 de la tarde.